Miren, colegas, si hace unas semanas que discutíamos aquí la profundización de la militarización en el país, ya era una absoluta traición a la promesa de cambio, a la promesa del cambio de estrategia, a la promesa que puntualmente acaba de recordar aquí el diputado Mondrás de cambiar la estrategia de seguridad, hoy es una infamia absoluta. Está el gobierno acelerando el proceso de aprobación, presionando con todo, doblando con todo a quien se deja doblar, comprando a quien se deja comprar para profundizar el proceso de militarización y la pregunta que nos debemos de hacer todos es ¿cuál es la prisa? ¿De dónde surgió esta prisa por extender la cláusula constitucional de militarización del país? La prisa surgió porque el gobierno supo que durante 12 días mantuvo indefensa la información de seguridad nacional, la información estratégica que compromete la seguridad de este país, porque el gobierno le falló al país y le falló desde la Sedena, y porque la Sedena debe de rendir cuentas. ¿Se adquirió la licencia del software Pegasus? Sí o no. Es una licencia de espionaje. Sí se adquirió. ¿Se utilizó el software? Sí o no. Sí, se utilizó. Si no lo hubieran usado, ¿para qué lo hubieran adquirido? Pero si lo usaron como lo hicieron, ¿quién autorizó el espionaje a periodistas, activistas, a organizaciones que además denunciamos en el sexenio anterior también? ¿Quién lo autorizó? ¿El presidente? ¿Una autoridad judicial? Este es el tema más grave que haya enfrentado el actual gobierno. Sus días de legitimidad están contados. Por eso tienen prisa de lavarle la cara a la Sedena. Tienen prisa de profundizar un proceso que tienen los días contados. Va a venir una nueva vía para el país, la vía civil, la vía de pacificación, y será sin los traidores de Morena.